Somos tío Compañeros Mira, creo que aparte de compañeros Son unos excelentes amigos Los que trabajé en la primera temporada Y los que llegaron nuevos Están adaptados muy bien Son muy buenas personas Muy buenos profesionales Y les deseo todo el éxito Y que bueno Que con nosotros Lleguemos hasta la cinta Que lleguemos todos Bueno, ahora invita a todo el público Que te está viendo por la página Para que vean la segunda temporada Somos tú y yo Así que ya saben No se pierdan la segunda temporada Somos tú y yo Por Venezuela Somos tú y yo